Y que lleva un montón de años formando a la grande. Enhorabuena. Muchas gracias. Te ha tocado el banderín, ¿eh? Sí, este año se me ha rogado a mí. Es mi primer año. No te vayas, Capitana. Lo que tienes aquí cogido de la manita. Que, échame, que es el último año. ¿Qué es el último año? Que ya no viene más. El último año ya. Sí, en 2006 dijiste eso. También. ¿Y qué tal? Fenomenal. ¿Feliz? Feliz, siempre. ¿Dónde está el Capitán? Mira, no me gusta un pelo esto. No me gusta un pelo. No me gusta un pelo. Ya la va a formar. Ya la va a formar. Ya la va a formar. Allí, allí. Para allá, para allá. Vete. Vete allí a la puerta. Pero nada, vete tú con ello. Venga, Capitana, ya, hombre. Tira para allá. Señoras y señores, esta es la fiesta del grupo de senderismo. A toda pastilla, dale. Capitana, venga, hombre, que te están esperando. A toda pastilla. A tope. Fiesta, fiesta de la grande. Fiesta de la gorda. Comandante, date un bañito de vino ahí con el champán. Venga, mocho, comandante. Eso. Lo vive, este tío está loco. Este tío está loco y este tío lo vive. ¿De qué manera? Marcilla Franco, el comandante de la toda pastilla de Córdoba. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien, muy bien. Y feliz. Feliz, muy feliz. Con mucha fuerza. ¿A quién le dedicas esto? A mi familia. Que son los que te quieren. A mi familia, mis amigos y a todo el pueblo de Ronda. Y a todos los pueblos de alrededor que se han volcado al máximo. Felicidades. Felicidades. Enhorabuena. Mira, 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 mira. Me ha encantado. Comandante. Te has consagrado ya. Te has consagrado. Un abrazo. Esto es un clásico. A toda pastilla no puede faltar. Eso. Lo 101 y a toda pastilla. A toda pastilla y a los 101. En la fiesta hay que montarla. Hay que darla. Enhorabuena. Gracias, gracias. Sobre todo por el ambiente ese que tenéis. Vida Capitana repartiendo besos, abrazos, jalantoñas y arrumacos. Escuchad, escuchad. Esto no es un beso. Esto es otra cosa, ¿eh? A ver si tenéis dos rombo por ahí. Eso le vamos a poner dos rombo, chiquillo. Vamos, vea tú. No ha llegado la lengua. Oh, qué alegría. Te ha quedado fuerza, ¿eh? Sí, sí. Esta noche es capaz de que te de algún tomo de cabeza. Madre mía. Cómo se ha lanzado el tío. Qué ha hecho el desgaste. Qué barbaridad. Mira, pues, ya hemos echado uno de los pestillos, uno de los cerrojos, de esta mañana 101era, que es la botella de champán de toda pastilla. Ese cerrojo está echado. Eso significa que al final está más cerca. 22, 41, 14.